Estudiantes, buenos días, bienvenidos a continuar con la clase de obra literaria. Vamos a leer la segunda parte de la obra literaria, sin años de soledad. Página 45, me ayuda leyendo Eric. Página 46, Damaris. Página 47, Daniela. Adelante, por favor. Lisen, Lisen, antes que empiece la lectura, Lisen. Lisen, Lisen, me podría justificar con la falta de historia, porque no ingresé, porque se me fue la luz, Lisen, casi a las 9 y 50, por ahí. Y aquí está mi representante, Lisen. ¿Carlos Naranjo? Sí, con él, Lisen, no entré a la hora de él. Y ahorita entro tarde a la suya, ahorita. Aún no tomo lista, Pedro. Hola. Ya le voy a escribir a Carlos Naranjo que te justifique la hora de él el día de hoy. Y aún no tomo lista en mi hora, así es que ya justificamos. Ya le dije. Listo. Adelante, estudiantes, ayúdame con la lectura, por favor. Gracias. Sí, Lisen. ¿Qué dijo Damaris o a Damaris? Damaris Llanes. Ya le dije. Siga, por favor. Ya, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarías con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desaparrados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y tambales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafás se caían de su sitio. Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse y aún los objetos perdidos desde hacia mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tenían vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la horradez. De los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula y Guarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el concurso de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del ciclo con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La esencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco el hombre podrá ver qué ocurre en el lugar de la tierra, sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierbas de que en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los dos. Los dos lingotes inmontados y tres piezas de dinero colonían la cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertir. José Arcadio Buendía no trató ni siquiera de consolarla. Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la negación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga. Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades, acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra y se extravió en pantanos desmesurados, remontó a ruidos fermentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de la sierra. La desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era aquel tiempo, poco menos que es posible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se le ordenara al gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas actas de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades el fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones y a cambio de una lupa. Y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación de su puño. Listo, estudiantes. A ver, ayúdame con la página 48. Marcelo. Parece que no tiene internet, Marcelo. Luis, ¿tienes obra? Ayúdame con la página 48. Leyendo, por favor. Luis Bonilla. Le veo que corre, corre toda la casa, Luis. Ya, ya, ya voy, Luis. Chuta, déjame buscar la obra. O sea que no estaba siguiendo la lectura. No encuentro. Luis anda de vacaciones. Vamos, Alanis. Sí, profe. Yúdame con la página 48, por favor. Ya, Luis. Y la letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermán, que dejó a su disposición que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitas, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa época en la que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso a nadie, mientras Úrsula y los niños se partían en el espinazo en la huerta, cuidando el plátano y la mangala, la yuca y el ñame, la yumaya y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad frévil se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y le reveló su descubrimiento. La tierra era redonda como una naranja, Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú. Bueno, esta segunda parte tiene subcapítulos, o sea, capítulos, ayúdame a Damaris, me comentaban que sí tiene. Sí, Lísima. ¿Hasta qué página es de este primer capítulo, digamosle así, de la segunda parte? Sí. ¿Hasta la sesenta y dos? Y de ahí viene una segunda parte, por decirlo algo. ¿De qué página es? De la sesenta y tres. A la ochenta y uno. ¿Y aquí es un taller al final? De ahí toca un capítulo, el tres. Y... ¿O sea, hay una tercera parte? Sí, y de ahí sí viene el taller. ¿La tercera parte de qué página va? Del ochenta y uno a la ciento tres. Señores, van a tener que ayudarme a leer, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o algo? No, gracias por estar en esta clase de obra literaria.